Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy quiero mostrarles una nueva idea para una merienda o un snack Estos cubitos o formas de gelatina que saben a naranja Son deliciosos, huelen delicioso y los podemos llevar a cualquier lado porque son pequeñitos También hice uno en forma de corazón, otro en forma de cubo Huelen delicioso y también los podemos llevar en una bolsita como esta o regalarlos Si quieren saber cómo se hace vean este video Ah, pero antes de empezar quería decirles que podemos hacer una versión sin azúcar y otra con azúcar Necesitan una olla Un molde de silicón También necesitan gelatina sin sabor, jugo de naranja, jugo de limón y miel Si quieren en vez de usar jugo de naranja pueden exprimir sus propias naranjas Lo primero que haré será añadir el jugo en esta olla Este tiene 0,33 litros Ahora voy a agregar 5 de estas gelatinas sin sabor Como pueden ver Como pueden ver ya calenté el jugo Voy a esperar a que se enfríe un poco Y luego le agrego un poco de jugo de limón Y un poco de miel Ahí está el limón Cuando ya esté hirviendo el jugo de naranja Lo sacamos de ahí Lo sacamos de ahí Y lo dejamos enfriar Ya le añadí Y voy añadiendo las hojas de gelatina Cuando esté muy bien disuelto Con mucho cuidado Agregamos con una cucharada La mezcla dentro del molde También voy a hacer algunos con forma de estrella Porque Me sobró mezcla Todo esto lo voy a colocar en el refrigerador Cuando haya terminado Todavía tenía más mezcla Así que tuve que colocarla en esta hielera Dejé todo en la nevera Durante una noche entera Y ya se endureció Algunas se rompieron Es una lástima Algunas de las estrellas se rompieron Pero La mayoría de los corazones sigue ahí Ahí están algunas estrellitas Probé este snack Y les puedo asegurar que es delicioso Les va a encantar de grato Huelen muy 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 rico Y también saben muy rico Si quieren hacerlo O hacer la versión más saludable Pueden agregar Jugo de naranja natural Que hayan exprimido Ustedes mismos Y Utilicen miel De la natural Yo les voy a agregar Un poco más de azúcar Tienen un sabor bastante intenso A naranja Por supuesto También pueden cambiar la fruta Si desean hacerlo De otro sabor No sabe como a gomitas Como las gomitas Que compramos En Super Son un poco más suaves Pero son deliciosas Y por supuesto Mucho más saludables Que esas Como les dije Pueden hacer la versión Super ultra saludable Sin agregar Jugo artificial Sino natural Y sin agregar azúcar Escríbanme en los comentarios Si prueban esta receta Que tal les pareció Si tienen alguna otra idea Que les gustaría que hiciéramos Escríbanla también en los comentarios Espero que les haya gustado este video Denle un like Y suscríbanse a nuestro canal Hasta la próxima Chau 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 Chau